Estos güeyes allá enfrente Vámonos, vámonos No, vámonos, dale, loco Me dio la cabeza No, dale, ya Dale, ray, que me están disparando los traes a mí, loco Cómo que no, si están los traes metidos en mi mierda Ahí Hay uno que está por la masfa a la izquierda, güey Están abriendo para la izquierda, güey Pararon, pararon Pararon aquí Están abriendo para la izquierda, güey Pararon Me da uno yo también Pararon aquí ¿Dónde, güey? Pararon 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 que pendejos brindados dale nos hicimos mierda no se porque se enojan y se van no se porque está la granja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá hay un on-drop justo aquí enfrente de nosotros ¡Suscríbete! ¡325! ¡Se pelaron! ¡Viene para acá! ¡Para los dos a la derecha! ¡Los de la moto! Ok, ok ¡Mierto! Ahí está el buggy, esa madre Ese es el buggy, es el pinche El que maté al último, allí En la barda El que está contado, que en las rectas capaces de montar ¡Los de la barra! ¡Suscríbete! 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 Ni la zona. Aquí tenemos carros. ¿Qué tienes que hacer con la misión? ¿No más? Creo que ya la hice. Creo que ya la había agarrado una vez. No me voy a meter. Voy a meter más. Aquí. El hongo. Viene un carro. Viene un carro. Viene un carro. Sí, güey. Ahí vienen. Enfrente. 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 Esa es la izquierda A la derecha Rífatela tú con ese A la derecha Rífatela ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Qué mierda, güey!